Continuamos con la parte 2 del caso de Leila Fowler. Luego de asegurarse de que las personas mostraran sus documentos, ellos empiezan una búsqueda y en la lista encuentran dos sospechosos que para ese momento habían tenido problemas con secuestro. No pasó mucho tiempo antes de que las investigaciones demostraran que esas descripciones que había dado el hermano de Leila no coincidía con estos dos hombres. Sus coartadas para el día del crimen eran consistentes. En ese momento de la investigación, la vecina que confirmó también haber visto a este hombre decidió retirar su declaración y dijo que no quería colaborar más con la policía. Todos quedaron totalmente sorprendidos, pues esa era la única pista que ellos tenían que podía corroborar la versión del hermano de Leila. Los policías también llegaron a creer de que la vecina tenía miedo de sufrir represalias por ella dar una información equivocada. Otro vecino que vive frente a la casa de los Fowler dijo que ese día él se encontraba cortando el césped con sus perros y que si alguien hubiera salido corriendo, sus perros hubieran ladrado. En ese momento, las autoridades comenzaron a revisar la información que tenían y...